No me gusta la idea de crear un ministerio de culto. No me agrada absolutamente nada que se corresponda al ámbito de lo privado en el que el Estado use como pretexto alguna nominación burocrática para intervenir en esto. Y la creación de un ministerio de culto es un pretexto del Estado para inmiscuirse en el ámbito más sagrado del ser humano, que es el ámbito de la vida espiritual. Como tampoco me agrada, no le es así, Mario Herrera, José Maracayo, el tema este de la ley aquella que el proyecto de ley que plantea condenar a los padres que le den pelas a los hijos. No me agrada eso. O sea, a mí nadie me va a decir que el Estado es mejor instrumento para moldear a un ser humano que los máximos representantes de la familia que son el padre y la madre. Es una locura. Pero lamentablemente hay gente estúpida e ingenua que apoya eso. Nada en lo que el ser humano se haya podido establecer por sí mismo tiende a mejorar cuando permitimos la injerencia del Estado. Otro ejemplo es el tema de la vida íntima, de la vida privada, esta locura de las políticas identitarias, cuando la naturaleza humana es tan sabia en ese aspecto que tenemos fases biológicas en donde tú observas que se da una compaginación entre lo psicológico y lo biológico. O sea, es mentira que tú necesites educación íntima. No, o sea, eso es un asunto que se da en el ser humano por sí mismo. Fases biológicas hasta que llega un punto en el cual tú decides qué hacer en tu vida íntima. Tú no necesitas el Estado para eso. Tú no necesitas políticas identitarias. Pero en Occidente hemos llegado a ese absurdo, como tan absurdo es hablar, de un ministerio de culto, fue lo que me dijeron. Mira, hay algo que yo estoy en desacuerdo contigo. Regular la vida religiosa. Yo estoy en desacuerdo contigo en algo y es en el tema de que el Estado no regule el tema de la educación sexual. Íntima. Lo mismo. Privada. Ok, dale. Yo entiendo que aquí los padres no están preparados para darle ese tipo de educación a sus hijos. Obviamente, siempre sin ideología y siempre de manera científica y teórica. Esto es esto, esto es aquello, así se tiene esto. Y estos son los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Hasta ahí. Hasta ahí. Cuando empieza ya a meterse el tema ideológico, estoy en desacuerdo. Pero es una forma de garantizar que los jóvenes, no digo niños, porque aquí quieren meter la educación sexual integral desde los dos o tres años, donde niños de dos o tres años tengan que explorar su cuerpo y aprender a masturbarse. Cosa que estamos en desacuerdo. Lo que digo es que es la única forma de garantizar que todos los jóvenes ya de bachillerato puedan tener el conocimiento necesario sobre las enfermedades, los métodos anticonceptivos, porque obviamente cómo tener una relación sexual es algo, ¿verdad? Lógico, pero ese tema de los anticonceptivos y la prevención debe de ser importante y debe de ser impartido por el Estado, por lo que dije anteriormente, de que los padres muchas veces no están preparados y a veces están preparados, pero por miedo, vergüenza, tabúes, religiones, no tienen esa conversación tan importante con los hijos que deberían tener. Ahora bien, en el tema de los cultos y de fiscalizar estas entidades religiosas es un absurdo. Aunque yo te voy a decir la verdad, sí es cierto que aquí se necesita una revisión de quiénes son esas personas que están siendo adoctrinadores en religiones, porque aquí sabemos que, ay, yo tuve, Dios me tocó y ahora yo voy a ser pastor y voy a montar una iglesia, sin tener ningún tipo de preparación. Eso es cierto y es algo que pasa en República Dominicana como pasa en otros países también. Eso sí, pero en todo lo otro no estoy de acuerdo y creo que eso de las iglesias debe de regularlo, la misma entidad de todo el conglomerado de iglesias cristianas, porque ellos tienen una entidad de cualquier culto. Siempre tienen como una entidad que regula eso y a la que asisten todos los pastores y hacen cosas. No recuerdo cómo se llama. No me acuerdo, como un consejo, pero no recuerdo el nombre. Eso sí, una revisión de quienes están aptos para, ¿cómo dicen los cristianos? Evangelizar y profesar y cosas, ministrar, porque sabemos que aquí hay mucha gente que dicen, Dios me tocó y montan una iglesia, se hacen millonarios. Sería un error para el mundo cristiano en Occidente permitir la creación de ministerios de culto. ¿Sabes por qué sería un error? Yo sé por qué. Porque en el mundo occidental se está dando una cruzada contra el cristianismo que está siendo incluso identificada por autores, mentes influyentes como Neil Ferguson, que denuncia eso. No, eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Si el cristianismo en el mundo occidental permite que los estados creen ministerios de culto, lo que están haciendo es avalando burocráticamente el método a través del cual se van a erradicar las iglesias cristianas en el mundo occidental. Ojo con eso. Y perder el control, por ejemplo, precisamente la iglesia católica, que es la que mayor poder tiene a nivel mundial. Y tú sabes que sucede centrales del Vaticano. Y yo pienso que si se crea el ministerio de culto, a la iglesia católica no le conviene, porque la iglesia católica tiene poder, tiene participación en muchos países sin necesidad de un ministerio de culto. Si se crea un ministerio de culto, lo que va a ceder poder, porque la iglesia católica lo que va prácticamente es a igualarse a los demás cultos y a perder su directriz, su poder de dirigir la religión más importante en esos países, porque la va a asumir el Estado y quien el Estado designe ahí. Porque imagínate ahora, tú tienes un cardenal aquí y tienes un ministro de culto, ¿cuál es el líder religioso? Claro. Además de crear un ministerio donde sabemos que van a haber otros gastos cuando se deben de reducir los ministerios aquí. Claro, y ese ministro sale de ahí, después de ser ministro de culto, cuatro años, y monta una iglesia. Y se hace millonario. Claro, no va a ser una iglesia que va a competir con el banco. ¿Cómo pasa? Porque hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. En República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica, cualquiera monta una iglesia y de repente es millonario, incluso. Pero eso es la iglesia protestante, la evangélica, no la católica. Sí, sí, no, no. La católica obviamente tiene que coger sus cursillos y sus cosas. Son muchos años de estudios y de preparación para poder ser sacerdote. Sí, pero que la iglesia no es, a diferencia de la evangélica, la iglesia católica, por ejemplo, pertenece precisamente a la iglesia, no es del sacerdote. El sacerdote lo quitan en cualquier momento, lo cambian y lo mandan a otra misión. Y todo eso administrativamente, aunque él es el ejecutivo momentáneo, lo autoriza una estructura que viene del Vaticano. Pero el evangélica, el pastor que monta su iglesia, el pastor de Constitución. Claro, pero que por eso te digo, estoy de acuerdo con que no exista un ministerio, pero sí que ellos, como ese consejo de las iglesias protestantes, evangélica, hagan un sondeo y estudien bien quiénes son los supuestos pastores. Porque hay muchísima gente aquí que no tiene ningún estudio y anda engañando a otras personas para hacerse millonario. No, pero que no es tuyo, tú lo que tienes que conocer es la Biblia y evangelizar porque no hay una licenciatura en culto. Este proyecto de ley es parte de una iniciativa del legislador, Moisés Sayala, que es del PRM. A mí me sorprende cómo un legislador del PRM está hablando de crear un ministerio cuando una de las promesas de campaña del PRM fue hay que reducir los ministerios, que lo único que hacen es abultar la nómina pública. Pero aparte de que todos los que ustedes dicen que es una estupidez, pensar, si quieren esto, porque además es anticonstitucional. La creación de un ministerio... No, depende. Sí, no, depende no porque no está hablando de todas las religiones, está hablando de la religión cristiana. No, no es una... Dijo de culto, ministerio de culto. Perdón, de culto, pero... Pero más en la noticia se detalla que es a los cristianos. No, no, es que pueda ser la intención... A los cristianos, no habla de musulmanes, no habla de... Pero que dice... Pero que tú tienes que ver el proyecto, escúchame. Se llama ministerio de culto, pero es que es de culto porque es para dirigir todas las religiones. Cristiano, nada más. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Que el ministerio de culto sería para los cristianos nada más. Sí, porque aquí ya la iglesia católica, ya está regulada. Yo leí y no leí esa parte. Entonces, no, los budistas, todas las otras religiones quedarían fuera de este proyecto, lo cual es anticonstitucional. Si hay libertad de culto, como el Estado, entonces, le va a dar preferencia a un culto, no a una religión. Tranquilo, que no es para darle preferencia. No es para darle preferencia al cristianismo. Esto es lo contrario. No, esto, ya Mario dijo la clave. Preferencia en lo contrario, o sea, que sería discriminando al cristianismo. Esa sería la palabra. ¿Discriminando? Él no ha entendido todavía. Discriminando al cristianismo. Él no lo ha entendido. Tú no lo ha entendido. O sea, la creación, o sea, la religión más predominante en Occidente es precisamente la religión contra la cual... Yo te entiendo perfectamente, pero tú... Fue Moisés Ayala, un diputado. Tú crees que él va a estar pensando lo que tú estás pensando, de que es un plan para afectar a la religión cristiana del occidente. Mira, yo lo que creo que ellos lo que están pensando es hacer más botellas. Es hacer más botellas, gastar más dinero, gastar más dinero y nombrar para congraciarse con los evangélicos a un evangélico como el ministro de culto. Claro, ya Danilo Medina hizo su acercamiento con los cristianos porque es una realidad aquí. La iglesia cristiana, llamemos protestante para desligarla de la iglesia católica, está creciendo todos los días. Y ya presidentes como Danilo Medina hicieron su acercamiento que se convirtió a Ivaina, evidentemente, para traer esos votos. Y ahora esto, lo que dice Novelia, es sencillamente para eso, para atraer más botellas, tener esos votos cultivados. Pero eso que tú dices es demasiado elevado para que un pana como este esté pensando en esa vaina. Tonto útil. No, mírame, yo te dije, yo leí la noticia y estoy releyendo aquí y la propuesta habla de un ministerio de cultos para regular todas las religiones. No solamente las cristianas porque un legislador, por más tontos, todas las religiones, todas las iglesias, es pedir certificados. Inclusive, aquí lo que está en nebulosa es que dice que la propia ley, cuando crea el ministerio de cultos, define que quien va a dirigir el ministerio de cultos debe ser un ministro de alguna de esas religiones y cuando vaya a asumir el cargo debe renunciar, evidentemente, a la iglesia, al culto que pertenezca para luego dirigir eso. Y que cada iglesia nueva que se haga, ¿verdad? Debe contar con un certificado de ese ministerio de cultos para poder funcionar. Mira, ¿qué va a pasar? Que el ministro que, entre comillas, renuncie a la dirección en su iglesia, lo que va a hacer es que va a tratar de joder a todos los otros cultos con los que no está de acuerdo. Eso es lo que va a pasar. Porque sabemos que para los religiosos y los que van a la iglesia, no los creyentes, porque hay una diferencia entre una persona que cree y otra que es religiosa y se afilia a una organización. Para esos afiliados, todas las otras religiones están mal. La que está bien y la de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese ministro venga de donde venga, ya venga de una protestante, católica, evangélica, mormona, testigo de Jehová, lo que sea, le va a poner trabas a las otras congregaciones contrarias a las suyas. Pero mírame, disculpa Mario, disculpa Mario, porque yo dije que esto no va a incluir a los budistas ni a los multimanazas. Aquí dice, Consejo Nacional de Culto, la misma iniciativa crea el Consejo Nacional de Culto, que será el máximo organismo de dirección del Ministerio Nacional de Culto y estará compuesto por un ministro, dos viceministros, presidentes de la Federación Regional y representantes de las iglesias católicas, adventistas, testigos de Jehová y mormones. Ya, pero eso es el Consejo, eso no quiere decir que no se vaya a regir los demás cultos maracayos. Entonces, tú tienes que saber interpretar el tema de la legalidad. ¿Qué dice eso? Esa es la designación que va a tener el Consejo. ¿Un mormón va a regular un culto budista? Eso, pues bueno, es uno de los problemas. Ahí es que justamente está el problema. No, pero yo me voy a un problema más básico que ustedes están obviando. ¿Qué significa, y esa es mi opinión, qué significa la creación de una institución nueva? Recursos. Ya, ya, ya. No, déjame hablar porque tú no sabes lo que yo voy a decir. Escúchame primero y después desaprueba. Adelante, maestro. Administración de recursos, ¿verdad? Y los recursos de quienes son, son de todos los dominicanos. Entonces, es injusto, porque es una ley que se va a crear, una ley injusta a priori, de que yo, supongamos que no soy creyente de ninguna religión, tenga que financiar la religión tuya. Claro. Es por ese punto, no es por el simple hecho de que se vaya a gastar dinero o no, sino que mi dinero debe gastarse en algo común, tuyo y mío. O sea, salud, que la usamos los dos, luz, que la usamos los dos, ¿verdad? Educación, que la usamos los dos. Ahora, el tema de religión, que es una decisión personal, que no es algo obligatorio, tú puedes creer todo lo que tú quieras e invertir todo tu dinero en tu religión. Ahora, tú no puedes obligarme por ley a mí a que yo financie tu culto. Entonces, ya, para mí, eso... Yo estoy completamente de acuerdo. Ahí ya trae un conflicto de interés nacional que es totalmente injusto con la ciudadanía, que es la mayoría, porque aunque es un pueblo eminentemente cristiano-católico, no es verdad que el 100% son católicos, son creyentes, practicantes. Entonces, si hay un 30, un 40%, que, aunque sea temeroso, pero no está en ningún culto, en ninguna religión, es injusto que tú lo pongas a financiarle la iglesia a otro creyente. Bueno, señores, ya yo dije de entrada por qué esto no es nada bueno. Comprendo la parte de Maracalla Plenitud, pero la figura del tonto útil. Mucha gente no sabe que la ley de extinción de dominio, y voy a revelar un dato, no es un asunto que se creó en República Dominicana. Charlie Mariotti, que se jacta de decir que él fue quien introdujo eso en el Congreso, tiene que terminar de hacer la historia completa, y decir que eso fue una propuesta de ley que le mandó la ONU a República Dominicana. La misma ONU que está en contubernio con el Foro Económico Mundial, que es, a su vez, la organización que está promoviendo la idea de un mundo sin propiedad privada. Y sin fronteras. Y qué casualidad que esa ley de extinción de dominio es un atentado literal contra la propiedad privada, porque cuando a una persona el Estado tiene la capacidad avalada por el resto de la sociedad para suprimirle sus bienes privados hasta que se ejecute una condena, no puede existir mayor quebranto a la propiedad privada que ese, que en un juicio que, por cierto, adquiere categoría D, por el simple rumor, a usted le incauten todo, y cuando el juez dictamine si tú eres culpable o no, es que te liberan esos bienes, si es que te los liberan, porque lo pueden vender, y si los venden, te dan el dinero de la venta. Eso es un absurdo. O lo pueden utilizar también, porque, por ejemplo, está el caso de que si tú tienes un inmueble o un automóvil, el que te apresó, la dirección que te apresó, déjase la DNCD, dígase, qué sé yo, importe interno, lo que sea, puede utilizar ese bien tuyo y cuando tú salgas, tu carro puede estar desbaratado, tu casa puede estar desbaratada. Entonces, ¿quién va a repararle eso a la persona que el juez dictamine que es inocente después que se pasó tres años preso? La ley de extinción de dominio en República Dominicana es un ensayo, un experimento social a gran escala de una sociedad donde el ser humano, el individuo, queda totalmente disociado por la fuerza de uno de los más grandes logros de la mente humana, cual la conceptualización de la idea de la propiedad privada. en pie para el próximo capítulo de La Quinta Pata. Gracias por llegar con nosotros hasta la parte final, Noelia Jacín, José Maracayo, Mario Herrera y un servidor, Anel Di Santos. Bye.